No puedo imaginar la noche sin estrellas No puedo imaginar las flores sin olor El día sin el sol, el sol sin su calor El cielo sin su luz y su color No puedo imaginar vivir lejos de ti Mi vida sin tu vida y sin tu amor Siempre contigo es como quiero estar Siempre contigo juntos caminaba Siempre contigo para soñar los sueños que Cristo nos entregó Siempre contigo a eso seguir Siempre contigo juntos proseguir Siempre contigo para vivir los planes que Cristo nos preparó Cristo es el anillo de nuestra unión Nuestro mayor ejemplo de amor Nuestro destino, nuestra razón Los lazos que me atan a tu corazón La luz que hay en tus ojos Enplejan este amor Amor que es regalo Del Señor Siempre contigo es como quiero estar Siempre contigo juntos caminar Siempre contigo para soñar los sueños que Cristo nos entregó Siempre contigo Siempre contigo juntos proseguir Siempre contigo a eso seguir Siempre contigo para vivir los planes que Cristo nos preparó Siempre contigo juntos Esto es más fuerte que la muerte Las brazos que venían de Dios Las muchas aguas no lo apagarán Y será como un sello en mi corazón Las muchas aguas no lo apagarán Y será como un sello en tu corazón Siempre contigo es como quiero estar Siempre contigo juntos caminar Siempre contigo para soñar los sueños que Cristo nos entregó Siempre contigo a eso seguir Siempre contigo juntos proseguir Siempre contigo para vivir los planes que Cristo nos preparó Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Para vivir los planes que Cristo nos entregó Siempre contigo 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 No Gracias.